bienvenidos a minecraft en este vídeo vas a conocer de qué se trata este grandioso juego lo cual tenemos disponible desde el 17 de mayo del 2009 minecraft tiene diferentes modalidades y en este vídeo vamos a conocer de qué se trata la modalidad en modo supervivencia minecraft es un juego de mundo abierto donde el límite está en la imaginación de cada jugador en minecraft podemos hacer un millón de cosas por así decirlo es un juego infinito porque infinito para empezar en este juego contamos con biomas los biomas son una generación en la parte del mundo muy específica como en este bioma puros árboles de abedul aquí contamos con un pantano aquí tenemos montañas nevadas esta es una clásica pradera y también tenemos algo así como el polo norte así que por el lado de los biomas el territorio tenemos un mundo infinito así como podemos ver la luz de día también podremos ver amaneceres atardeceres y podremos encontrarnos en medio de la noche el clima también puede variar podremos tener un día soleado como éste o que empiece a nevar de la nada o peor aún nos puede caer una tormenta eléctrica encima hacer un mundo en minecraft es totalmente increíble ya que toda su generación es aleatoria ningún mundo se repite con otro mundo todo es totalmente aleatorio a como vamos a ver avanzando en el mundo este juego como tal se trata en la colocación y destrucción de bloques donde tú puedes generar lo que tú quieras algo que caracteriza el modo supervivencia es que tenemos que preocuparnos por comida ves esta barra de abajo que tiene unos muslitos bueno esa barra significa que tenemos hambre y si nosotros tenemos hambre no podremos generar los tres corazones de vida que nos falta tendríamos que comer hasta llenarnos totalmente los muslitos para que así la vida se nos empiece a generar y no vayamos a morir tan rápido eso hay que cuidar mucho en el modo supervivencia demasiado tienes que sobrevivir busca comida busca refugio busca casas y en tus primeros pasos de minecraft lo que tienes que hacer es agarrar madera esto es lo primordial esta madera vas a venir vas a descraftear y vas a generarte una mesa de crafteo con esta mesa vas a poder hacer de todo recuerda que tengo un vídeo enseñándote cómo empezar a jugar minecraft te lo dejo en la descripción también tenemos todo un mundo bajo el océano nos encontraremos desde mobs hostiles también podremos encontrar vida marina hasta estructuras abajo del océano en minecraft tenemos dos dimensiones externas en lo cual podemos acceder a ellas mediante sus portales pero ten cuidado porque en estas dimensiones la cosa se puede poner difícil y donde tendremos enemigos nuevos algo súper interesante de este juego son las minas todo lo que puedes encontrar en el mundo subterráneo de minecraft desde minas abandonadas generadas por el propio juego puedes encontrar cofres con cosas aleatorias dentro de él por el mundo podemos encontrarnos pueblos pueblos donde encontraremos una gran variedad de cosas aquí conocerás a los aldeanos los aldeanos te ayudarán a tradear cosas cada aldeano posee una diferente profesión así que te recomiendo que vayas a verlos y a negociar con ellos él es un golem él se dedica a proteger a los aldeanos de todos los mobs malos porque si tenemos mobs buenos y mobs malos a qué me refiero con esto estos animales son mobs tenemos vacas puercos ovejas caballos tenemos una gran variedad de animales en minecraft son buenos porque ellos nunca te van a hacer daño pero si esperamos a que se haga de noche van a empezar a salir los mobs malos los mobs hostiles estas criaturas de la noche van a tratar de hacerte daño y acabar con tu vida así que hay que tener mucho cuidado con ellos porque en el momento que ellos quieran pueden acabar con tu vida así que lo que yo te recomiendo que hagas es que te consigas una armadura y una espada para que te puedas defender de ellos y cuidado con los creepers porque pueden explotar y el final es inminente pero no hay problema porque podemos revivir y aparecer de nuevo en el mundo no termina todo así que no te preocupes si mueres puedes revivir todas las veces que tú quieras así es el minecraft survival yo te recomiendo que explores el mundo y podrás encontrarte estructuras como esta pirámide escondida lo cual si nos vamos dentro de ella podremos encontrar diferentes sorpresas minecraft es un juego que se recomienda jugar en primera persona tal que así porque esto te sumerge dentro del juego porque estás en un mundo tridimensional en el cual gracias a la primera persona tú te sientes adentro del juego y también se puede jugar en tercera persona como aquí ahora sí que es cuestión de gustos como tú te acomodes más en minecraft tenemos una variedad muy grande de bloques con lo cual tú podrás construir lo que tú quieras y el chiste de este juego es que los consigas de manera survival durante toda tu travesía en minecraft en este juego también contamos con logros son retos que tú tienes que hacer en tu mundo survival para poder conseguirlos creeme que esto pone mucho muy interesante el juego espero puedas acompletar algunos ya que algunos son demasiados demasiado difíciles ahora sí que básicamente de esto se trata minecraft no hay una guía como tal del juego o pasos que tengas que seguir es por eso que todos aman este juego porque puedes venir a hacer lo que tú quieras pero si tienes algunas dudas sobre el juego yo tengo una serie de tutoriales donde te muestro demasiadas cosas que hacer aquí te dejo el link en la descripción o al final del video podrás ver más videos de minecraft mi nombre es luch404 y en este canal podrás encontrar más contenido como este sobre este juego tan maravilloso te recuerdo que me puedes seguir en las redes sociales como luch404 en instagram y facebook abajo en la descripción tienes un link de discord donde puedes ir a platicar con la comunidad minecraftiana si te gustó el video regálame un like y compártelo con tus amigos cuídate mucho y nos vemos en otro video bye bye y así y así